Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Sabes? Que ahora te voy a hacer algo nutritivo. Algo, si estás a dieta, para que lo puedas comer y no engordes. Y vas a ver que es también muy bueno para los que tienen colesterol, para los que están subiditos de peso. Entonces, vamos a hacerlo. Mira, vamos a usar quinoa. Vamos a usar la mitad de una bolsa de quinoa. Esta contiene 16 onzas. Vamos a usar la mitad. Vamos a usar dos zanahorias, la mitad, pimiento morrón. Vamos a usar un chayote. Vamos a usar dos cebollines. Vamos a usar el repollo. Y vamos a usar espinacas. ¡Vamos! En un sartén hondo ponemos una copa y media de agua. Vamos a poner una cucharadita de sal. Entonces, la diluimos y ya estando caliente vamos a agregar la quinoa. Ya estando ahí, la tapamos y la dejamos coser. Y ya estando a fuego alto, lo dejamos unos 15 minutos cosiendo. Ahorita te voy a enseñar cómo está. Vamos a cortar el repollo bien, bien finito. Lo más finito que se pueda. Vamos a darlo aquí. Vamos a cortar el repollo. Vamos a cortar el repollo. cuando ya quedó así de chiquito vamos a enjuagarlo en un escurridor y lo vamos a reservar vamos a seguir cortando las demás bueno bueno ya pasaron los 15 minutos y vamos a ver qué tal esto ya está a ver que ya no tiene nada de líquido ya nada más queda así entonces lo que vamos a hacer es apagarlo y dejarlo tapado hay otros 10 minutos o 15 y ahorita vamos a ver cómo se va a abrir y vas a ver cómo queda vamos a apelar las zanahorias y también las vamos a cortar en pedacitos chiquitos tan chiquitos como puedas y ahorita te voy a enseñar vamos a ver vamos a ver ah 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 tiene que quedar algo así ah 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 y también lo vamos a cortar en pedacitos lo más pequeño que se pueda. Lo vamos a cortar en pedacitos. Y vamos a cortar en pedacitos chiquitos el pimiento morrón. Bueno y luego aquí estamos con los cebollines ya lavaditos y los vamos a empezar a cortar en chiquito, pedacitos chiquitos. Así de esta manera vamos a cortar los cebollines. Y los vamos a reservar para pasarlos al sartén, lo demás. Ahorita te enseño cómo. Y así cortas la otra cebollita y te voy a enseñar cuál es el proceso. Y así se abrió la quinoa, se esponjó, miren, y reabsorbió todo lo que quedó ya de agüita. Pero sí estuvo tapada mientras yo cortaba todas las verduras. Y así es cómo queda. Y ahorita te voy a enseñar cómo vamos a ponerle las verduras. Miren, ya tengo aquí las espinacas lavaditas. Ya tengo el repollo, el chayote y la zanahoria ya bien picadito. Y aquí está el pimiento morrón y las cebollinas. Rita vamos a proceder a hacerlos todos juntos en poquito aceite y los pasamos a la quinoa. ¡Vamos! Bueno, y bueno, y aquí ya tenemos nuestro sartén ya hondo. Y tenemos ya caliente el sartén y vamos a agregar aceite. Y vamos a agregar cebolla, los cebollines y el pimiento morrón. Vamos a agregar un poquito de pimienta al gusto. Podemos agregar los condimentos que usted quiera, sus condimentos preferidos. Vamos a agregar un poquito de papirita. Un poquito porque este sí es picoso. Aquí más o menos una cucharita muy leve. Se lo remolimos. Vamos a agregar un poquito de sal al gusto. Y aquí ya, esto ya está bien. Entonces vamos a agregar el repollo, la zanahoria, el chayote. Ahí despacito lo vamos a agregar para que no se derrame. Vamos a ir dando vuelta poco, poquito. Vamos a darle vuelta. ¡Qué ricura! ¿Ves qué fácil es? ¡Anda ya! Esto es súper saludable, chicos. Ya dejen un poco el arroz de lado y hagan esto y verán que es más saludable. Y les va a ayudar un poco más con su... ¡Tiene fibra! ¡Tiene fibra! ¡Claro! Mi mami me está diciendo, tiene fibra, tiene fibra. ¡Sí! ¡Tiene fibra! ¡Qué delicia! ¡Huele riquísimo! ¡Y que chille el sartén! ¡Y que siga la fiesta! ¡Y que siga la fiesta! ¡Y que siga la fiesta! Entonces vamos a acercar nuestro sartén de la quinoa y vamos a agregar todo poco a poquito. Y vamos a ver. Vamos a pasar el sartén de la quinoa a la lumbre. Vamos a pasar todo, todo lo que cocimos aquí al sartén de la quinoa. Y lo vamos a revolver bien. ¿Ves qué fácil es? ¡Anda ya! Vamos a revolverlo de esta manera. Vamos a ponerle a las espinacas aquí encima y lo vamos a tapar para que se suavicen. Y ahorita vamos a ver cómo quedó. Bueno, y miren cómo quedó deliciosa con sus espinacas. ¡Sírvanse! ¡Que hay para todos! ¿Ves qué fácil es? ¡Hazlo ya! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Miren qué delicia! Gracias por acompañarme en todo el video. Gracias por estar conmigo. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia, tus manos, tu trabajo, todo lo que tú hagas. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Hazlo ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.